En almacenes Simán hay muchas prendas de calidad, sobre todo para regalar en ocasión del Día del Padre, este 23 de junio. Así lo anunciaron ejecutivos de ventas de esa prestigiosa tienda, quienes dieron a conocer que desde este miércoles 12 al domingo 16 de junio tienen las Shopping Days para papá. En Simán ya es momento de papá y por eso estamos activando con un fin de semana exclusivo de descuentos, promociones, regalías por parte de nuestros proveedores. Entonces es la invitación para que vengan a buscar el regalo de papá. Si tienen su Gracie Man tienen un 30% adicional en todo lo que es calzado, ropa, accesorios para caballero, verdad, la gorra, la camisa, los zapatos. Si es un papá que le encantan los relojes puedes aprovechar y comprarle su reloj. Y tenemos también lo que es 12 meses sin intereses en lo que es muebles, máquinas deportivas para ese papá que quiera mueblar el gimnasio en su casa, es la oportunidad perfecta. Además, si no tienen la Gracie Man, que es el momento idóneo para conseguirla, también pueden aplicar a un 20% con cualquier otra forma de pago. Los Shopping Days inician hoy y finalizan el domingo, así que tienen tiempo para visitarnos en nuestras sucursales. En esta tienda se ofrecen artículos para damas, caballeros, niños, calzado, juvenil, cosméticos, visual, hogar electrónico, muebles, óptica, entre otras líneas. Esta tienda está abierta de lunes a domingo en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, Antenor Peña Solano Crónica TN8.